Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Fórmula Musical, que les habla de un jaramillo y un mezclo, y mi compañera. Y él sí, muy buenos días. Claro que sí, amigos, bueno, en pronto, en prontos minutos, vamos a estar con Candelo Candela. Vamos a enseñarles a los niños el futuro del mañana para un nuevo amanecer. El futuro de Puerto Rico hacia adelante. Bueno, mi amigo Candelo, increíble tema, de verdad te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, está muy bueno, muy bueno internamente, Candelo. Cuéntanos, Candelo, ¿de dónde eres originalmente? Yo soy originalmente, bueno, como estuvieron a escuchar el tema, soy puertorriqueño, de cuadres puertorriqueños. Ajá. Yo nací en el estado de Nueva York y me crié en Puerto Rico, porque a la edad de cinco años, mi familia mudó para un pueblito que se llama Vega Alta, y ahí yo me crié. Ok, excelente. Guau, 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 excelente. Y dime, Candelo, me encanta, me encanta sus temas, me encanta el sonido. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones cuando empezaste? Inspiraciones puertorriqueñas, inspiraciones maybe acá de cantantes de Nueva York. ¿Cómo fue la mezcla de canciones y artistas que escuchabas cuando estabas creciendo que te hicieron a la persona que eres tú, el artista que eres ahora? Bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico existen lo que son las navidades, ¿verdad? Bien sabrosas, que son como bien largas. Usted sabe que en Puerto Rico las navidades son hasta enero, las estavitas. Entonces, en mi casa, mi abuelita y mi familia y por la parte de mi abuela, ellos todos son bien alegres y son músicos y le encantan tocar instrumentos y cantan. Y entonces en casa hubo esa algarabía de familiaridad todo el año. Entonces, yo me crié porque mi abuela cantaba también lo que se llama Décimas y cantaba que eso es un original de la cultura de Puerto Rico. Entonces, mi abuela escribía canciones también y entonces desde temprano, desde pequeño estoy cantando como bailando y esa inquietud y siempre, entonces había en las navidades había una señora que dijera López que ella tocaba conga entonces ella le decía a mi abuela mire, este nene es candela este nene va a ser algo porque entonces yo me crié tú sabes que esta crianza eran escritos ellos eran escritos entonces yo desde que yo hacía las asignaciones de la escuela siempre desde toda mi niñez pues ellos me dejaban ver televisión que siempre me gustó mucho ver televisión y como instruirme entonces yo a mí me dejaban como que verme así como entre la gente grande porque yo siempre chiquito me creía como grande que bueno que bueno eres bien maduro como así tú sabes entonces yo pues me decían pero este es un niño mira como sabe esto aquello entonces pues ahí me fui a socializando y teniendo que el deber del carisma ahí es donde desarrollé ese carisma que dice delante que yo tengo y esa facilidad de encender el público y de comunicar y entonces pues de verdad para decirte la verdad vi muchos artistas de no solamente de Puerto Rico del mundo entero porque vi muchas películas todos los eventos que eran de música festivales me acuerdo que yo era bebé y yo me acuerdo del festival y yo le decía a mi mamá yo voy a estar ahí y yo cogía para que se rían era un cepillo que blanco que usaban las abuelas que todos yo compraban entonces en casa de toda mi familia tenían ese cepillo blanco y eran celosos con el cepillo ¿puedo decir la marca? sí, sí dile era un cepillo que era de la Avon de estos productos oh, de Avon oh, Avon pues claro entonces mira negrita yo me paraba frente al televisor ahí y me decían cálta del medio cálta del medio y yo ahí cantando lo que era este señor Héctor Labón toda esta gente Ave María el venezolano Ave María este señor Oscar de León Oscar de León oh my God entonces yo había estaba Wilkins en Puerto Rico estaba oh Chucho Avriane y decía mire ese señor yo voy a cantar como él entonces eso toda esta gente salsera yo decía yo voy a ser como ellos yo decía y bailaba y me apoyaban mi familia me apoyaban porque siempre fui bien presentado yo en todas las actividades de la escuela yo estaba me dejaban meter en todo entonces había un grupo en aquel tiempo yo era chamaquito y se llamaba rondalla me dejaron estar en todo en rondalla coger coger las clases electivas que era teatro canto yo estaba en todo eso de presentado te pregunto candelo te pregunto candelo o sea por qué escogiste el género de la salsa escogí el género de la salsa porque a mí me encanta yo me encanta la rumba y de chiquito todo el mundo me decía tú te gusta bailar y te gusta eso por dentro entonces cuando siento esa energía a pesar que me gusta mucho toda clase de música me encanta el bolero y me encanta la persona que canta salsa canta bolero también te digo una cosa que yo es una cosa que escuchando la salsa y yo yo me imaginaba siempre soñando que yo iba a estar en una tarima moviéndome cantando alegrando al público como la salsa tiene esa energía especialmente a la rumba claro que sí entonces yo me veía y siempre decía sentía eso por dentro entonces yo siempre sigo bien honesto conmigo mismo tengo 26 26 años de trayectoria porque yo mi carrera de verdad empezó en en Nueva York original entonces pues yo escucho a los muchos padrinos que he tenido porque son personas del medio ambiente que me han aconsejado y siempre llegaba a lo mismo a la línea de la salsa de la salsa quédate ahí entonces dicen que el que hay un refrán que decían los abuelos de nosotros que llega el que coge consejo llega viejo y por eso coge la salsa eso sí es verdad eso sí es verdad bueno amigos si se quieren comunicar con nosotros a los estudios 212-966-1380 212-966-1380 entonces vamos con una canción más de Candelo y continuamos entonces con la entrevista me llamo Candelo Candelo Cuando canto mi salsa Báilalo como puedas Hace tiempo que estoy cantando Cantando mi corazón Te brindo la salsa buena Para que bailes mi son Enciende la radio Escucha mi canción Se te va la depresión Te encanta Candelo Wow Candelo, que es salsa mano Sí, increíble Te felicito, excelente La patadita de la buena suerte para Candelo Aquí el programa Fórmula Musical Gracias mi gente, gracias Este es Candelo Candela Este tema lo escribí En el revuelo este de la pandemia Esa canción que me describe Que dice verdad de mí Porque empecé Y de verdad tú puedes notar La alegría Y la pasión que tengo Porque es verdad, eso soy yo, yo soy honesto No, la verdad te felicito Candelo Y cuéntanos, ¿cuáles son las presentaciones próximas que tienes? O sea, ¿dónde te vas a presentar próximamente, amigo? Sí, mira, yo acabo de venir ahora mismo de Miami Que me presentaron dos premios ahí De trayectoria De no me puedo quedar Y quiero enviarle un saludito A mi gente de allá de Miami De verdad A la señora Paulina Lee A Gloria De la gente de MLM Awards Y la Peña Contigo Que me dieron los reconocimientos Y pues he estado siempre activo Gracias a Dios Pues ahora mismo estoy en Palm Bay El día 23 de marzo Están todos invitados Mi gente Para el festival multicultural Que se va a dar aquí en Palm Bay Y en Florida Entonces Sí, ahí Hay mucha gente latina por acá Hay muchas personas no latinas Que están De verdad, de verdad Que les encanta la salsa Y el 30 de marzo Estamos en el pueblito de James City Florida Que tienen el festival puertorriqueño multicultural También Que el señor Héctor Iván Y se me contrataron ahí Y déjame decir Ya llevo tres años haciendo ese festival Y es un público De verdad, de verdad Que eso se enciende Entonces en mayo En mayo 4 Estoy allá Con Spring Hill Es un pueblito que se llama Spring Hill También de la comunidad Un sitio grande ahí en Florida Y es un festival Que es el anual Latin Festival Que hacen todos los años ellos Es un festival grande Que hacen todos los años Y estoy ahí Son bendiciones de Dios Como ya digo Y llevo tres años consecutivos Gracias a Dios Y me entiendes En la 116 Que es el festival grande Que hacen ahí Que está comparado Como si fuera el de la calle 8 Que eso es en junio Que es el festival Que hacen el día antes De la parada puertorriqueña Que también voy a presentarme Voy a estar en una carroza ahí Y siguen Y hay muchas cosas buenas Hay muchas cosas Que se están ¿Cómo te dice? Contratando Se están negociando Quiero darle un saludito A mi gente Pronto de Conérico De Chicago Y de Colombia Que eso ya está ahí En la olla Como decimos en Boricua Sí, sí, sí Porque tengo entendido Que te vas para Colombia Vas para Chicago también Y para Conérico Las representaciones Ahí también Saludos a todos ellos Mis hermanos Que los veo pronto Mis cocolos Como se le dice Y mis cocolas Y los candelos Y candeleras Porque es que Mira lo que pasa Es que ese nombre De candelo Ajá ¿Verdad? Dice que es como Si fuera fuego Pues donde quiera Que yo La casualidad Porque yo hice Hasta un proyecto Que me pidieron En Nueva York Yo viví En Brooklyn Muchos años En Nueva York Muchos años Yo me fui A la edad De 23 años Para Nueva York Entonces Nueva York Que sabe que es mi sede Entonces Como si fuera Nueva York La verdad es mi casa Yo estoy en la maleta Entre Nueva York New Jersey Florida Y yo me he pasado así Sinceramente Con una maleta Entonces pues Yo te voy a decir una cosa Nueva York Para mí Es grande Es mi casa La gran casa ¿Entendés? Yo soy bien conocido allá Y me quiero mucho Y también pertenezco A la Asociación Nacional Puerto Riqueña De Nueva York Que también me dieron Un reconocimiento En el 2018 Y me dijeron Tú tienes que pertenecer A la asociación Y yo le dije a ellos Yo no voy a vender tique Yo soy cantautor Yo canto Y escribo canciones Mira Candelo Mientras que tú estás hablando Nosotros tenemos Las líneas a reventar Aquí en la emisora Tú sabes Pero bueno Otra pregunta Que te vamos a hacer ya Candelo ¿Cómo te pueden localizar A ti en las redes sociales? Sí A mí me pueden localizar Es fácil En Facebook Me pueden localizar Como Candelo Rosario Que ya esa página está llena Pero démele like Tengo Candelo Y tengo el 347-742-1584 Teléfono 347-742-1584 Y el email es Candelo Music Entertainment A gmail.com Bueno amigos Entonces vamos con una canción más Y ya para cerrar Entonces Candelo Ya vamos con esta canción Hipocresía de amor Y cerramos ya el programa Con esta canción Hipocresía de amor Así mismo es Vamos con esta Ayer me enteré Hipocresía de amor Tu mirada de dolor Me habló Y él lo vería Hipocresía de amor Hipocresía Solamente fuiste de amor Solamente fuiste una más En tu vida Hipocresía de amor Bueno Candelo Y que está por ahí Y que está por ahí Pronto viene el video Y vienen muchas cosas Bueno y que la música Que es el idioma universal Siempre 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 Es lo mejor Que hay música Muchachos felicidades con su programación Y sigan para adelante Felicidades Gracias Gracias Candelo Cuídate mucho Que Dios te bendiga Un placer Vamos a colocar un pedazo de candela De señora Que es tu nuevo tema Y entonces para que la gente Se quede un poquito picada Y lo puedan ir a las A las redes sociales O al YouTube A escuchar tu canción Claro que sí La música romántica En salsa Para mi gente Para enamorar Oíste Espero que les guste Sabroso a mi gente Que viva el amor Está bien amigo Muchas gracias Por estar con nosotros Un saludo grande De aquí del programa Fórmula Musical Y en Bicini Y lamentablemente amigos Hemos terminado Nuestro El programa del día de hoy Nuestra entrevista No se olviden de su compromiso Todos los domingos Y todos los días A las nueve y media de la mañana Por WKM trece ochenta En Bicini Radio Se despide su amigo Advin Jaramillo Y ya mezcla Y él sí Cuídense mucho Igualmente amigos Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Será hasta la próxima Chao Que en momentos Que en momentos De tristezas Con tus sonrisas Alegras La vida mía No se olviden de su compromiso De tristezas No se olviden de su compromiso No se olviden de su compromiso No se olviden de su compromiso